Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pues ahora les converso sobre el fondo del presupuesto extraordinario, del segundo presupuesto extraordinario 2020. El gobierno presentó este presupuesto diciendo con bombos y platillos que era un esfuerzo de recorte de gasto, pero en realidad no existe tal recorte. Se ahorran 50 mil millones en intereses de la deuda porque la Asamblea aprobó empréstitos con mejores condiciones. Lo que realmente hubo fue un tímido recorte en programas presupuestarios de sólo 12 mil 453 millones de colones. Ese monto es nada, siendo que la caída de ingresos tributarios se ha estimado cerca del billón de colones para este año, 975 mil millones. Pero no se dice que este proyecto de presupuesto extraordinario aumenta en 47 mil 933 millones de colones el presupuesto total del 2020. Ni siquiera pudieron hacer recortes en otras partidas para mantenerlo en el mismo monto. Otra omisión grave a estas alturas es si saben que los ingresos tributarios caerán en casi un billón de colones, ¿por qué no presentan un presupuesto extraordinario que ajuste el presupuesto ante esta caída de ingresos? Se ocupa saber qué partidas se están quedando sin contenido presupuestario, porque no tienen los ingresos corrientes presupuestarios. Ahí entran, por ejemplo, las transferencias a entidades públicas de renta como el PAN y de combustibles para la red vial cantonal, para citar algunos, con fuente de financiamiento, que son impuestos con destinos específicos, cuya recaudación viene cayendo y será menor para este año. Y no que van a mandar un presupuesto extraordinario donde se cubran esos rubros con más deuda. Seguimos sin tener claridad y no se hacen recortes a fondo. Por eso era importante la moción de la norma presupuestaria para aplicar una subejecución del 15% a los presupuestos disponibles a esta fecha, la cual agradezco a los compañeros el apoyo a dicha moción. Este gobierno no cree en la reactivación económica ni en la disciplina fiscal para salir de esta crisis. Y la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana le presentó al ministro de la Presidencia, así como lo hemos venido haciendo bastante seguido, 33 proyectos en esta ocasión para impulsar la economía, mejorar la situación fiscal y hacer reformas estructurales. Y no han contestado ni planteado una agenda para trabajar esos temas. Pues parece que la fracción Unidad es poco importante para el gobierno y así lo siguen diciendo con estas acciones. Lo que nos plantea es un plan de endeudamiento para cubrir el déficit fiscal en el que requiere de siete empréstitos que ascienden al 12.5% del PIB para salir de los apuros de este año, para salir de los seis meses que nos restan. ¿Y qué va a hacer el otro año? ¿Alguien sabe qué vamos a hacer el otro año? ¿Tienen idea de cómo vamos a hacer el otro año? ¿No estará pensando el gobierno en otro paquete de empréstitos con los mismos organismos para cubrir el déficit del 2021 que se nos viene encima? El gobierno debe presentar la ruta clara que tenemos ya meses de estar pidiendo para la salida de la crisis fiscal y económica con medidas claras. Para, uno, la reactivación económica. Dos, la contención y eficiencia del gasto público que nos lleve al equilibrio de las finanzas públicas. Y tres, la reforma del Estado con medidas estructurales en empleo público, venta de activos, rediseño de instituciones públicas. El Fondo Monetario Internacional, que tanto les gusta nombrarlo aquí, recomendó reducir los gastos de la emergencia y reaplicar la regla fiscal, además de medidas adicionales de contención del gasto y ventas de activos en los próximos años, para ayudar a reducir la deuda a 67% para el 2025. Pero esas medidas no las vemos, ni vemos a un Ejecutivo planteándolas. No se pueden seguir aprobando presupuestos como este, con aumento de gasto y mayor deuda, que no corresponden con nuestra realidad. No estamos dispuestos a empujar al país a una de las mayores crisis de la historia, siguiendo las medidas que nos plantea este gobierno. Y así las cosas. Esta diputada se mantiene congruente. No le hace el juego a este irresponsable gobierno del PAC y votará negativo este segundo presupuesto extraordinario. Gracias.